Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes. Hasta este momento. Comerciantes regalan gallinas para no perder dinero alimentándolas, ya que las ventas han disminuido significativamente por el cierre fronterizo. El gobierno haitiano afirma que debe construirse el polémico canal en el río fronterizo. En otras informaciones, migración detiene a 118 haitianos ilegales en la Loma de Blanco, en Bonao. Tras una serie de reportajes sobre las paupérrimas condiciones laborales de los bomberos del país publicadas en el día, el gobierno elaborará un plan para tecnificar bomberos, establecerá salarios y seguro de salud. Y en espectáculos, Shakira publica el jefe, un sencillo en el que dispara contra su exsuegro. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajodeo y en Facebook Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Somos Periódico El Día. Cada día mejor. Gracias. 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 Gracias.